Sí que es cierto que personas que tienen a su responsabilidad o algún familiar a su cuidado son fundamentales realmente para cualquier sistema sanitario y social. Muchas veces damos por hecho que esa persona va a tener ese soporte y cuando muchas veces no está o está debilitado. Estas personas que cuidan de una manera un poco invisible o a la sombra siempre, también dejan de dedicar el tiempo que podían dedicar a su trabajo, a realizar actividades sociales, de ocio, de autocuidado. Por ello también es muy importante, mientras no tengamos un apoyo más formal o una evaluación de las necesidades que también tienen estos cuidadores, habría que destacar un poco la importancia del autocuidado que tienen que tener estas personas y que a veces antes de cuidar se tienen que cuidar a ellas primeras. Por ello también tienen que tener un poco en mente que son parte del tratamiento, son parte del equipo, pero también hay expertos, tienen que dejarlo también en manos de expertos. Eso conlleva también a que muchas veces no tienen que sobreproteger a la persona que están cuidando o tienen que de algún modo dentro de la medida lo posible, porque no en cada caso es posible, pues darle este empoderamiento a la persona que tiene esa enfermedad para controlar sus síntomas o para manejar su propia enfermedad. Y de nuevo, dentro de lo que se pueda, pues también dar prioridad a su vida privada, a sus relaciones sociales, buscar huecos, que a veces es como si fuese parte del cuidado a la otra persona, que sea el cuidado a uno o a una misma. Ya no. Y ya está.